El nombre tembló de pavor, el vive egoísmo que otra vez triunfó. A este santo nombre, a este santo nombre, tembló de pavor, el vive egoísmo que otra vez triunfó. El vive egoísmo que otra vez triunfó. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor.